Ya conocimos a 12 combatientes, 6 hombres y 6 mujeres. El día de hoy, debedaremos a 4 combatientes más. Entre ellos, una mujer que romperá juegos en el estudio de combate. Porque combate es bacán. Señor Eric... Aguanta, ya lo dijiste, no importa el señor Eric Sabaterin. Retires el casco, se retira el casco, entonces... Se quita la mallita, se quita el casco. ¡Eric Sabaterin, combate! A partir de ahora, parten a saludar también a quienes de repente podrían ser parte de su equipo. Algunos de ellos son todos... son amigos. Entró el Mr. Bombón. Nadie se lo esperaba. Y miren la cara de las combatientes. Miren la cara de la China, de Jimena. Entró Eric Sabater. Entró el Bombón. Y miren la cara de Yenco. La cara de Joshua. La cara de Israel. Mira a Mario. Mario está totalmente derrotado. Está súper contento, con todas las energías, con toda una visión de que este programa me va a dar mucho. Y yo le voy a dar mucho a este programa también. Y nada, solamente decirte a ti también que respeto a cada uno de ustedes. Ustedes tienen su lugar. Yo no vengo a quitarle lugar a nadie. Aquí todo el mundo se tiene que ganar su lugar. Y eso se va a ver en la cancha. ¿Por qué decidiste venir a combate? Combate, creo que muchas cosas que no se pueden tocar en el aire, pero sí, de verdad, creo que por la valoración. Valoración. ¿No te valoraron? No, puede ser que también, sí, alguna mala coordinación, algunas cosas.